Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo seguimos con la web de inmobiliaria y me habíais preguntado cómo podemos hacer para cambiar de orden los campos que aparecen en el buscador. En mi caso, es decir, aquí poder cambiar y poner los baños detrás, ¿qué precio? ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, hay un plugin que aunque ya tiene su tiempo, funciona perfectamente y se llama AgentPress Listing Taxonomy Reorder, es decir, que nos sirve para reordenar las taxonomías. Recordar que lo que estamos buscando aquí es a través de taxonomías. Fijaros que antes de instalar yo el nuevo plugin, si me vengo a la zona de administración, me vengo a Listing, no pone nada de reorden. Fijaros que debajo de éste, cuando instale el plugin vais a ver qué aparece. Me vengo a plugins, añadir nuevo y pongo aquí el nombre del plugin, en este caso AgentPress Listing Taxonomy Reorder. Fijaros que aquí me aparece este plugin, simplemente lo instalo y lo activo. Recordar que es gratuito, por lo que no hay ningún problema y en cuanto lo instale, ya está instalado, hago clic en activar. Le echo clic, sí, creo que sí le echo clic. Aquí está activado. Fijaros que si ahora entro en Listing, me aparece Reorder Taxonomy. Si vengo aquí, voy a abrir en otra pestaña la página para que veáis que ahora está Baños delante. Baños y luego Precios. Pues fijaros, está Baños y luego Precios. Si pongo Precios por delante de Baños y hago clic en Salvar y recargo, vais a ver que aparece primero Precio y luego Baños. Aquí está, primero Precio y luego Baños. Es una manera muy sencilla de colocar los campos que quieres para que en el buscador aparezcan como quieras. Espero que el vídeo te sirva, lo puedas poner en funcionamiento y cualquier duda aquí me tenéis. ¡Hasta el siguiente vídeo!